Hola, estamos retóricos de estar aquí, súper contentos. Yo creo que tanto para Eva como para mí hoy es un día súper especial. Yo creo que Eva y yo, porque prácticamente no hemos criado juntos a alguien de arte, pues voy a cumplir un sueño muy grande para nosotros. Venimos a dar todo nuestro corazón, a toda nuestra alma para este gran maestro que está dejando tanto y que va a ser un mito en el flamenco. Un honor, un honor estar esta noche aquí acompañando el homenaje, el reconocimiento de su trayectoria artística, que no es para menos. Y bueno, felices, contentos y platóricos. Vamos a echar un ratito flamenco para todos ustedes. ¡Bien, vámonos! ¡Bien, vámonos! ¡Ok, vuestros amigos! ¿Está viendo yo lo que es el pueblo de ella? ¡Bien, vámonos! ¡Apú, Dios! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!